¿Por qué conocer la evolución de Google y su algoritmo y cómo funciona? Es tan importante. Vamos a ver todos los cambios año tras año y qué nos deparan estos nuevos cambios que están llegando y cómo podemos actuar. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Soy Borja Girón, esto es SEO para Bloggers, reeditado. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido a SEO para Bloggers. En el episodio de hoy vamos a ver todo esto, toda la evolución de Google hasta 2018 para tomar acción y para ver exactamente qué es lo que ha ido haciendo y aprender de todos estos cambios. Google hace cambios prácticamente a diario y bastantes, así que hay que estar al día y sobre todo centrarse mucho en el usuario. Si el usuario y aportar valor son tus prioridades, no vas a tener ningún problema, pero hay que saber cómo hacer esto. Bueno, muchísimas gracias a MailRelay, ya sabes la herramienta de email marketing que te recomiendo, borjagiron.com barra MailRelay. Puedes acceder completamente gratis, es una pasada y te la recomiendo para hacer crecer tu lista de contactos. Siempre tienes que dar algo a cambio y a cambio de esto no tenemos que depender luego tanto ya sea de redes sociales, del SEO o incluso de otros sistemas de pago, por ejemplo. Así que muy importante el email marketing, borjagiron.com barra MailRelay. Desde triunfacontublog.com tienes mi curso de email marketing, también tienes masterclass donde te explico también y vas a ver cómo utilizar todo esto, los formularios, cómo mandar los emails de forma automatizada y todo esto y muchísimas cosas más. Muchas gracias también a MetricSpot, una herramienta de SEO que te recomiendo. Puedes ver cómo funciona desde borjagiron.com, auditoría, SEO, análisis de web de tu página, te genera un informe gratuito desde borjagiron.com si entras y desde borjagiron.com barra MetricSpot puedes analizar muchísimo más y ver todos los informes, analizar otras webs de competidores, etc. Keywords, palabras clave, enlaces y mucho más, borjagiron.com barra MetricSpot. Y desde borjagiron.com barra SEMRAS también puedes utilizar esta herramienta de SEO y auditoría que también te recomiendo. Todas están muy bien, te recomiendo que las vayas probando y te quedes con las que más se ajusten a tus necesidades. Algunas son más avanzadas, otras menos, pero como digo, depende de muchos factores. Y SiteGround es un hosting que te recomiendo, tienes 50% de descuento desde borjagiron.com barra SiteGround. Bueno, Google, te he comentado que cambia de forma constante. Prácticamente cada día mete distintos cambios, hace muchísimas pruebas, sobre todo empieza todo en Estados Unidos, en el Reino Unido luego lo exporta y luego empieza a expandirse, a lanzar los cambios en el resto del mundo. Hoy en día, los cambios o las penalizaciones, si algo lo haces mal, lo hace prácticamente al instante. Si de repente empiezas a mandar muchísimos enlaces de sitios de casinos, contenido adulto, de lo que sea, a tu página web que es sobre tecnología o tienes una tienda online y de repente sufres un ataque o lo que sea, Google puede cambiar y prácticamente hacerte desaparecer de los resultados o bajarte de posiciones en unas horas. También, lo bueno de esto es que si te recuperas y haces lo apropiado para solucionarlo, también se recupera mucho más rápido, que antes esto no pasaba, hasta que no hacías una actualización, hasta que no hacía Google una actualización, no podías volver a los resultados. Así que, bueno, hay tipos de penalizaciones de forma... Las penalizaciones, ya hablaremos sobre ellas, que me estoy yendo, pero bueno, hay unas manuales y otras automáticas. Bueno, Google se funda en 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Seguramente te suenen, puedes buscarlos en Google y vas a aprender muchísimo más sobre ellos. En 2001 añaden la búsqueda por imágenes, esta pestañita que te sale en el buscador, cuando pones Google, te sale una pestañita por imágenes. Y esto, al final, fue una revolución, porque tú buscabas imágenes y ya lo tenías ahí. Aquí el tema de los derechos en ese momento y ahora ya lo indican, pero está ahí todavía los temas legales por ver. En 2003, el primer gran cambio de Google, que fue con un algoritmo llamado Florida. Lo que buscaba era eliminar de los resultados las páginas que mostraban solo publicidad. Es decir, tú entrabas a una página y te salían banners de publicidad por todos los lados y no aportaban valor. Porque aquí el título, que ya te hablé en el episodio anterior, la descripción y un poquito el texto, repetir prácticamente todas las palabras clave más importantes, las ponías cuatro o cinco veces y ya eras el primero y normalmente te llevas todo el tráfico. Las técnicas han cambiado mucho, ahora se centra mucho más en cómo actúa el usuario, que el usuario vuelva, que esté más tiempo, que aportes valor realmente y que no pase de una página a otra. Sí de las tuyas, pero no de los competidores. Y todos estos factores ahora han cambiado bastante. Pero antes, como digo, esto fue un gran avance con respecto a la publicidad. Y de hecho, la publicidad siempre ha estado en el punto de mira de Google. Si te pasas con la publicidad y de repente, y pones, depende qué tipo de publicidad, puedes sufrir penalizaciones o caídas en los buscadores, en los resultados de Google. En 2004 llegó Austin, que intentaba mostrar páginas web, bueno, quitar, de hecho, impedir que se mostraran páginas web que se repetían con la misma palabra. Esta técnica que antes funcionaba, pues lo detectó Google y lo eliminó, básicamente. Ya no era, no valía con repetir todo el rato la misma palabra. Fue evolucionando este algoritmo, la forma de funcionar de Google, con Austin, en 2004. En 2007 se lanzó el llamado Universal Search, en el que añadieron, además de la pestaña de imágenes, añadieron la de noticias y vídeos. Y esto también fue un gran avance. Bueno, la gente al principio, con los cambios, pues veían que era muy sencillo y de repente empezaban a añadir más opciones. Pero, como todo, esto al final nos hemos acostumbrado y creo que son cosas realmente interesantes. En 2008 llegó su Yes y lo que buscaba era intentar ver cómo buscaba la gente. Al final, cuando tú te metes en Google y le das a, empiezas a escribir, te va a hacer de forma predictiva que es, a sugerir qué es lo que quieres buscar. Y esto es muy interesante porque así nos va a ver, nos va a mostrar, de hecho, Google, qué es lo que está buscando la gente. Si escribes la palabra, pues cualquier palabra, móvil, SEO, posicionamiento, seguros, coche, el mismo, el mismo buscador, en cuanto escribes, te va a sugerir palabras que la gente está buscando. Y estas palabras son muy interesantes como técnica de SEO para utilizarlas dentro de tu propio contenido, en los subtítulos, por ejemplo. 2009, Beans, que lo que premiaba eran las marcas, sobre todo. Aquí se potenció mucho el SEO de marca y si tú eres una marca y te buscaban por tu nombre, incluso si buscas Borja Girón, solo por eso, pues ya voy a salir si consigo algún enlace de otros sitios que me referencien y todo esto. Aquí fue muy importante el tema de la marca, de la reputación de la marca. Que aquí luego también se empezó a jugar, por ejemplo, poniendo tu nombre como vuelosbaratos.com, entonces Google entiende que tu marca es vuelos baratos y te posicionas, que esto también es, por eso es tan importante la URL, el dominio ya ha perdido tanta, esa potencia o esa autoridad que tenía, ese factor tan decisivo que era antes, pero sigue siendo importante y, de hecho, en las URLs, como te comenté en el episodio anterior, es muy importante. Todo esto lo tienes en triunfacontublog.com, con vídeos paso a paso. Te lo explico todo, cómo hacerlo en tu propio proyecto, en tu propio blog, en tu propia tienda online o al final en el blog, que al final es prácticamente lo mismo, las mismas técnicas. Después, ese mismo año, en 2009, llegó Caffeine, que mejoró el tiempo de indexación. Esto que te he comentado, que si había una penalización o se había un cambio, subían posiciones y bajaban y tenías que esperar hasta la nueva actualización, esto hizo que se mejorara muchísimo este tiempo para mostrar los resultados y las nuevas páginas que se iban lanzando, las actualizaciones, etc. Después llegó Panda. Panda es uno de los más conocidos en 2011. Posteriormente, ha tenido muchas versiones, como Penguin, del que te hablaré después, y principalmente lo que hacía era penalizar el contenido copiado o duplicado y premiaba el contenido original. Si tú escribías algo que nadie más había escrito en ninguna otra parte, por eso es tan importante escribirlo con tus propias palabras, al igual que este podcast que estoy hablando, y tengo por aquí una guía, como estás viendo en las notas del programa, y yo hablo, porque conozco el tema, o voy leyendo y me van saliendo ideas, y esto es muy importante porque es contenido completamente único, no estoy copiando nada. Aunque puedas ver, obviamente, todo esto lo buscas con herramientas, de hecho te lo explico en triunfacontublog.com, hay una lección donde ves con un vídeo esta evolución, a la que aquí en el episodio este, remasterizado o regrabado, he añadido algunas cosas, y luego hay una lección dentro del curso de SEO, que es la lección 15, donde te pongo varias herramientas en las que tú vas a ver la evolución, toda esta información metida como en un gráfico, puedes añadir tu propia página web, tu blog, tu dominio, y vas a ver si has subido cuando había algún cambio de algoritmo, si tú subías y bajabas, y esto es realmente interesante para ver cómo afectaban estos cambios a tu proyecto. Te lo dejo todos estos enlaces, esto sí que es para los que estáis suscritos dentro de triunfacontublog.com, los que estáis pagando, y los que no, pues tenéis la opción de verlo gratuitamente, una de las primeras lecciones del curso de SEO. Así que la lección 15 ahí tienes un montón de herramientas, que muchas prácticamente nadie las conoce, y son muy, muy interesantes que las utilices, y que veas cómo funciona todo esto. Bueno, ¿por dónde íbamos? Panda, sobre todo a contenido, yo aquí me acuerdo de Panda, la tripita, contenido, bueno, no sé por qué, pero me acuerdo así. Y después llegó, en 2012, Benís. Lo que intentaba era mejorar los resultados a nivel local, pues cuando buscabas restaurante chino, restaurante italiano, o cafetería, o cualquier tienda física prácticamente, ya no hacía falta poner Madrid, o una ubicación, o una dirección, sino que empezaba ya a tener nociones, Google, de dónde estabas haciendo la búsqueda. Aquí luego ya, el tema del móvil, es muy importante las búsquedas por móvil. Penguin llegó también en 2012, y lo que penalizaba, o lo que se centraba, era en los enlaces, básicamente. La creación de cientos de enlaces de baja calidad, al final lo que hacía Google era penalizarlos. Y por eso empezó con el PageRank, esto de la puntuación, que al final del PageRank es un valor de 0 a 10, que ahora mismo está oculto, antes era público, y ahora mismo solo lo tiene Google, y te da la autoridad. Si tú consigues enlaces de páginas web con una temática similar, y estas páginas web tienen muchos más enlaces, tienen mucha más autoridad, pues al final te pasan una parte de esta autoridad a ti, y esto hace que Google te dé puntos extra, por así decirlo. Tenemos al final, cuando haces una búsqueda en Google, para cada artículo que tienes, tienes unas palabras asignadas, por así decirlo, y dependiendo de la puntuación, con respecto a todos los factores, los más de 300 factores SEO que hay, de los que te hablé en el episodio 2, te hablé de los 10 más importantes, pues en función de esto, va a posicionar unos por delante de otros. Ya sabes que salir a la primera página es fundamental, si sales a partir de la segunda, normalmente no va a llegar ninguna visita a tu página web. Así que Penguin, acuérdate del pico y de los enlaces. Humembert llegó en 2013, hizo que Google aprendiera a interpretar el contenido de las búsquedas de forma semántica. Es decir, si tú, antes normalmente teníamos que buscar una frase específica, y ahora mismo ya podíamos buscar, pues, oye Google, ¿cuál es más acertado, o más buscando el tema de la búsqueda por voz, que ahora está tan de moda? Pues aquí con Humembert es lo que pretendía hacer, a búsquedas también por ubicación, por el historial, por lo que hubieras hecho, todas estas cosas, Google ya empezaba a tenerlas en cuenta. 2015, llegó MobileGedon, o no sé cómo se, ¿no? Es un poco de la mezcla de Armageddon, de la película, y esto se centraba sobre todo en adaptarse a dispositivos móviles. Aquí se puso de moda, bueno, empezaron a crecer el uso de Internet en dispositivos móviles, y fue muy importante que la gente empezara a utilizar la versión móvil, al principio se creó una página web específica, un m.dominio.com, o el borjagiron.com barra m, y ahí creabas otra vez, duplicabas todo el contenido, había que tener cuidado aquí con la duplicación de contenido, que este es otro de los problemas, y luego ya llegó Responsive, por fin, el diseño Responsive, que en la misma URL, en la misma página, se adaptaba a distintos dispositivos, y eso al final lo que triunfó. Fanzome, también ese 2015 llegó, y al final se centraba en la experiencia de usuario, aquí el tiempo que el usuario pasaba en tu página, si navegaba mucho tiempo o poco, si volvía al cabo de unos días, si había errores, si el contenido era bueno o no, si había muchos anuncios, ya todo mezclado, la navegabilidad, el usuario podía navegar, iba a varias páginas, y no había problema en encontrar contenido, todo esto empezamos a medirlo. ¿Cómo lo medía? Bueno, esto ya te hablaré, yo creo, en otro episodio, pero básicamente por Google Chrome, hoy en día, monitoriza lo que hace la gente, por Google Analytics, el código, y por otras muchas funciones. Bueno, 2016, llegó Penguin 4.0, como ves, hay distintas versiones, se van adaptando, y al final aquí también, lo que hizo es, pues añadir distinto tipo de penalizaciones, las páginas que iban más rápido, pero sobre todo enlaces, aquí era enlaces, también otro tipo de enlaces, si tenías, comprabas algunos enlaces, empezaron a analizar el tema de las granjas de enlaces más en profundidad, incluso las PBN, de las que si buscas qué es una PBN, P de Pamplona, B de Barcelona, N de Navarra, pues al final las empresas se dieron cuenta del potencial y lo necesario que eran los enlaces, y empezaron a crear sus propias páginas web para pasar enlaces a distintos proyectos. Bueno, pues esto ahora mismo, de hecho en 2018, 2017, se creó, se evolucionó, Penguin 4.0, no sé si se ha llamado Penguin 4.0, lo que sea, el caso es que ahora mismo, estas páginas o este tipo de acciones, están muy buscadas por Google, y están más penalizados, se tienen más en cuenta, así que yo no recomiendo utilizar ninguna de estas estrategias, al final céntrate en el usuario, siempre hay técnicas que te pueden ayudar, pero no intentes hacer algo que esté mal, o que estéis intentando engañar a Google, porque al final, en algún momento va a haber alguna actualización, y te van a penalizar por eso, así que siempre intenta buscar el largo plazo, por sobre todo, por trabajar tu marca, y el contenido de calidad. Y en 2017, llegó FRED, una actualización, que decía de nuevo, adiós a muchísimas webs, que también tenían bastantes anuncios, y que todavía Google no había detectado. Así que bueno, 2018, seguramente hay actualizaciones, o está habiendo actualizaciones, con respecto a snippets, a cómo se muestran los resultados, van a ir poniendo más publicidad seguramente, más anuncios, que para Google sus anuncios están bien, para el resto no, y se centrarán muchísimo más, en el tema de las búsquedas por bot, de las que te hablo, en algún otro episodio más adelante. Así que nada más, recordarte, borjagiron.com barra persuasión, tienes un libro mío, escrito en Amazon, de 33 técnicas de persuasión infalibles, borjagiron.com barra gratis, tienes mi curso de SEO gratis, y te recomiendo que eches un ojo, a todos mis podcasts, desde borjagiron.com barra podcast. También agradecer a Mel Relay, la plataforma de email marketing que te recomiendo, Metric Spot, otra herramienta que te recomiendo o deseo, y que te apuntes a triunfacontublog.com si quieres seguir aprendiendo con videotutoriales, paso a paso, para montar tu blog de éxito, y poder generar ingresos, e incluso vivir de él. Nada más, muchísimas gracias, espero que hayas aprendido con todo esto, yo también he aprendido cuando preparo todos estos episodios, así que nos vemos en el próximo, deja una valoración, 5 estrellas, coméntalo, dale al me gusta, si te está gustando. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!